¿Cuál es el resultado de la temporada? Hay chicos que van alternando, que no se pudieron algunos consolidar, entonces cada vez que afronta una temporada tiene que traer jugadores de relieve que ayuden a esos chicos y por ahí le cuesta a una institución como esta de Villa María, una ciudad que en comparación con otras es chica, con otras que militan en la tercera categoría del fútbol argentino, y se tiene que armar de la manera más inteligente que se pueda, porque tampoco es Alumni un club que maneje unas cifras millonarias en comparación con talleres, por ejemplo. Entonces, la inteligencia, el sentido común es lo más importante que se puede rescatar y Alumni deberá apelar a eso, porque repetir una promoción habla también de algunas falencias en el ámbito de conducción, que me parece que le hacen mal también a la institución como imagen en lo futbolístico, en el plano deportivo. De hecho, yo recalco a veces que Alumni también está último en la liga, entonces cuando vos necesitas nutrirte de los jugadores que vienen de abajo, y esos pibes están complicados, no pueden sobresalir siquiera en el plano doméstico, más allá de que sean muy pibes, es muy difícil después que esos pibes den el salto de calidad, deberán ser acompañados por gente de experiencia, y bueno, formar el grupo es a veces lo más difícil, y habrá que ver cómo se maneja Alumni de ahora en más. Ojalá prospere, primero, ojalá prospere la situación, realmente lo veo complicado, bueno, y en caso de que esto suceda, viste que si se te lesiona un jugador, o sea, vos podés reemplazarlo por un lugar, se te lesiona un arquero, no podés traer un delantero, tenés que traer otro arquero, o sea, o tenés que traer alguien de la defensa, un defensor, no podés traer un delantero, o sea, esto está muy claro. Entiendo que Alumni ha tenido graves problemas defensivos a lo largo de todo el campeonato, no ha encontrado precisamente el técnico, la defensa que necesitaba, improvisado muchas veces, ha apelado lo que tenía en otras ocasiones, y los resultados no han sido un bueno. Entonces entiendo que por ahí la posibilidad de traer un defensor me parece que sería lo más conveniente, ¿no? Porque de mitad para cancha, para arriba, tenés variante, o sea, Alumni es un equipo que ha generado a lo largo de cada una de sus presentaciones un promedio de dos goles por partido. Si nada sucede, nada de esto suceda, eso lo va a mantener para estos dos partidos. Sí entiendo, sí entiendo que después que esto tenga un final feliz, que no tengo duda que lo va a tener, o sea, hay que sentarse a discutir el proyecto que viene, o sea, con la debida antelación, con los recursos en la mano, y golpear todas las puertas habidas y por haber, para que en este caso Alumni, como también ha sido por ejemplo el caso del volei, aquí no hay reparto desde el gobierno de la provincia para los equipos de Villamaría. Hay cuestiones políticas diferentes que influyen demasiado, y lo que ha tenido Talleres, lo que ha tenido Racing, lo que ha tenido Atenas, por ejemplo, o sea, nada, ni siquiera un céntimo, o sea, ha venido para Villamaría. Si han tenido apoyo, por ejemplo, otras instituciones como Esportivo Belgrano, si han tenido el Bel de Belvir con el volei, o sea, a Villamaría por cuestiones políticas no ha llegado absolutamente nada. Entiendo que hay que golpear hasta que los nudillos sangren en los despachos que sea necesario para obtener precisamente lo que le corresponde al deporte villamaría. Y esto, Torana, también tiene que ver con aquello que comentábamos recién, o sea, vos no podés estar peleado con quienes están cerca del poder a la hora de conseguir recursos.